Telecomunicaciones Política en la red Estas son las propuestas de los candidatos a la presidencia sobre telecomunicaciones. En el sexenio del actual presidente hemos vivido el mayor crecimiento del sector de telecomunicaciones, esto gracias a una reforma que permitió la llegada de nuevos jugadores al mercado, de los operadores móviles virtuales, que en México ha crecido de manera considerable en muy poco tiempo, así como del proyecto de la red compartida. Sin embargo, a pesar del gran desarrollo que hemos visto, si lo comparamos con el que ha tenido este mercado de manera internacional, aún nos hace falta mucho camino que recorrer. Por ese motivo, el no detener la inversión en el ámbito de telecomunicaciones, que compone telefonía fija, telefonía móvil, televisión y radio, significaría continuar con el desarrollo del país gracias a la disminución de la brecha digital. En su sitio web de Proyecto 18, el candidato de Morena plantea como única propuesta el otorgamiento de concesiones sociales utilizando el espectro en diferentes bandas de frecuencia, 700, 1,900, 2,500 y 1,700 MHz, que están concesionadas para prestar servicio de telecomunicaciones móviles de voz y datos, con la finalidad de que sean usadas en diferentes zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Sin embargo, el candidato no hace mención de lo que ocurrirá con la red compartida, que también cumple con objetivos similares. Aunque en diversos medios se ha hablado de que el candidato, en caso de ganar, podría echar atrás la reforma de telecom, en un par de ocasiones él ha confirmado que no piensa hacerlo, sino enriquecerla para que les funcione mejor a los mexicanos. El candidato de la coalición por México, al frente, se ha postulado en diversos medios de comunicación a favor de la reforma de telecomunicaciones, aunque no existe una postura clave en sus espacios de comunicación oficiales. Lo que sí se sabe es que podría reformar la actual ley de telecomunicaciones para impulsar el desarrollo digital del país. Anaya planteó que buscará incentivos fiscales y la creación de un sistema nacional de ciudades conectadas, además de impedir la creación de monopolios en el sector y aumentar la conectividad para que el 85% de la población pueda tener acceso a Internet. ¿Cuáles son las propuestas de Antonio Mead? Para el candidato abanderado del PRI, una de las prioridades en caso de ganar la presidencia será la de desplegar una mayor infraestructura en el sector de telecomunicaciones. Por otra parte, para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como IEPS, el candidato ha mencionado que es un impuesto digno de revisarse y acabar con ello, e incluso planteó que es posible disminuir un 20% el pago de derechos para los operadores. ¿Cuáles son las propuestas de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco? El candidato independiente comentó que buscará la creación de espacios electrónicos de comunicación con el gobierno para fomentar el uso de los medios digitales y eliminar el papeleo entre las administraciones gubernamentales. Además, ha dicho que buscará reducir los impuestos. Por ejemplo, el IVA pasaría al 10, el ISR en 25. Sin embargo, no se ha postulado sobre el IEPS. Además, se ha propuesto evitar que el crimen organizado siga apoderándose del sector de telecomunicaciones, ya que tiene registrado el robo de cables, antenas y vandalismo a la infraestructura de los operadores. Y tú ya sabes por quién vas a votar. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.